1, 2, ya Por cierto, está siendo grabado todo esto Lo que es que está en adelante Es que es lo que está en adelante Es que es lo que está en adelante Es que me quedan aborran, porque me quedan apoyados Fue un huay Bueno, no me importa lo que he hecho esto. Me estoy desviando. Veis ahí, eh? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo.